Padre Padre Dios Aba Jehová Padre 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 Jehová, mi Señor, muy santo es, su santo Espíritu. Gloria a Él, mi Redentor, que acude siempre a mí. Madre, Madre, Supremo Dios Jesús. Salve Dios, abajé, Jehová. Salve, Padre, Supremo Dios Jesús. Salve Dios, abajé, Jehová. Dice yo, muy santo es, su santo Espíritu. Gloria a Él, mi Redentor, que acude siempre a mí. Salve Dios, abajé, Jehová.